Silvia, están de luna de miel, su hija no está aquí. ¿Por qué usted sí? ¡Huele a tocino! Pues debe venir de los vecinos. Bueno, no los conozco. Ay, Dios mío, estos reporteros tienen la calle bloqueada. No sé qué les pasa. El repartidor de pizza no puede pasar. ¿Por qué no se largan y nos dejan tranquilos? ¿Por qué no han llamado los guardacostas? Siempre ayudan, algo anda mal. Muy, muy, muy mal. Siempre tuve un fuerte contacto psíquico con mi hija, pero ahora no siento nada. Ay, descuida, Silvia, todo va a estar bien. Es cierto, solo piensa positivo. ¿Cómo pueden estar calmadas? ¡Su padre puede estar muerto! ¿Tuvo un sueño sobre mi hija? ¿Por qué yo no puedo soñar con ella? ¿Por qué no percibo nada de ella? ¡Yo no siento nada! Temo que tendremos que volver ahora. ¿Qué? El helicóptero puede volar seis horas seguidas. Eso me dijo... Lo lamento, pero a más peso se quema más combustible. ¿Logran ver algo? Si, digamos que ella se cayera, ¿cuánto tiempo se ganaría? Ya la oí. Bueno, esto es su culpa. Tenía que venir con esa gran bolsa de dulces. ¡Me baja el azúcar a grandes altitudes! ¡Me recetaron chocolate amargo! ¡Ay, usted y su familia tenían que entrar a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y por qué no regresa al manicomio donde pertenece? ¡No! ¡Déjeme! ¡No! ¡No! Tengo un arma. Soy yo. Y eso es una chuleta. Ya dámela antes de que lastimes a alguien. Conozco ese truco. ¿Y qué haces comiendo cordero a las dos de la mañana? No puedo tomar pastillas con el estómago vacío. ¿Para qué tomas pastillas? Para la indigestión. Max, piensa que soy ruidosa en la alcoba. Pues no comas frijoles. Y cuando las cosas se calientan, ¿por qué no haces lo que yo? Te pones una bola de nieve en la boca. Te tiene callada por unos 30 segundos. ¿Y qué haces con el resto del tiempo? ¿Cuál resto del tiempo? ¿Por qué viniste? Bueno, quería hablar contigo porque sé que mamá se pondrá histérica si sabe que Maxwell y yo ya reñimos. ¡Oh, por Dios! ¡Él hiciste a mi hijo! ¡Má! ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca he ido a Hawái. Debes volver y suplicar su perdón. ¿Por qué siempre te pones de su lado? Es cierto, a tu edad, con tu pasado, hay muchos productores millonarios. De acuerdo, entiendo el punto. Por lo pronto, quiero que empiece a pensar en mí como su igual, no como su niñera. Lo que lo enloquezca. A tu padre le gustaba que me vistiera como sirvienta francesa. ¡Má! Estoy preocupada, puedo perder a mis niños. ¿Por qué no tienes nada dulce en esta casa? Me deshice de todo. Fui al doctor y según la tabla de mi peso, debería medir un metro setenta. No remes el bote, es algo peligroso. En fin, no es tan grandioso tener hijos. Gran parte de mi vida me he arrepentido. ¡Má! ¿Fui yo quien dijo eso? Perdónenme, el coñac está hablando. Aguarden un momento. ¡Má! Ya no hay dulces en el tazón, apenas son las cinco. ¿Qué hiciste? ¿Se te acabaron? Ah, sí. Bueno, tienes algo que podamos darles, tal vez unas monedas. Ah, es una buena idea. ¡Má! Aquí tienen. Gracias. ¡Feliz Día de Brujas! Oye, me quitó mis dulces. Día de Brujas. Era la fiesta preferida de Silvia. Empezaba a pedir a las siete de la mañana. Y llevaba bolsas extra para compartir con los pobres. ¿Verdad, Silvia? Ah, sí. Y él dice que es mi culpa. Linda, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Pasas demasiado tiempo con tu esposo. En los 35 años que llevo con tu padre, haciendo un recuento, tal vez lo he visto un total de... seis meses. No puedo creer que pelees con tu esposo. Me dan palpitaciones. Oh, tal vez no viva para el Día de Gracias. Y ya compré el pavo. Y te lo comiste. Peleas con él y me estás matando. Mamá, no vine para molestarte. Me siento deprimida. ¿Qué puedo hacer para compensarlo? Aprender. La actuación que viste se llama culpa. Es el arma secreta que toda madre usa con su hija. Úsala para recuperar a la chica. Mamá, ¿crees que esté lista para usar ese poder? Hijita, abrázalo. Úsalo. Herédalo. Regla número uno. No comas nada desenvuelto. Mira, está feo. Regla número dos. No comas dulces sueltos. Mira, son feos. ¿Sabes algo? Nada de esto sirve. ¿Vas a tirar toda la cubeta? Ah, sí. ¿Sabes? Es muy difícil para los hombres aceptar cambios. Como tu padre. Cuando sacaron ese mantecado de galleta, no sabía si congelarlo o si debía hornearlo. Pero yo, enseguida me lo comí. Pero, mamá, pienso que tendré que decírselo pronto. ¿Cuánto tiempo puedo ocultar algo así? No tanto. Las mujeres fine. Nos ensanchamos. No puedo creer que vaya a ser abuela. Ma, ya eres abuela. Nadie tiene dos hijos. No me gusta ir al departamento de tu hermana. Su suegra siempre está ahí, incomodando. Acaparando sus vidas. Como si ella fuera la dueña. Bueno, no todas son tan sensibles como tú, ma. Lo sé. ¿Sabes qué hice la noche que le dije a tu padre? Me le acurruqué, me senté en sus piernas y dijo, ¡Vaya! ¿Que estás embarazada? Fue como si leyera mi mente. Sí, ma. Así fue. ¿Mi hija casada no está embarazada? ¿Por qué metió la pata? ¿Cómo lo hizo? Hija, todo está bien. Lo importante es que esté sana. Sí. Pero usted, sin embargo, usted llamará a la misma Mayra Needleman y le explicará por qué Noticias Hadassah de pronto no tiene ningún encabezado. Oh, ma. ¿Adivina qué? Maxwell y yo decidimos que intentaremos tener un bebé enseguida. Oh, ma. ¡Saltó! Oh, Silvia, no brinqué, no brinqué. Las amo. Yo también te amo, hijo. Todo será maravilloso. Tendrán un bebé sin que lo note. Oh, y tardarán eternidades. Tienen más de 40 y sus espermas casi están en coma. Ma, ¿qué estás diciendo? Digo que sus pececitos necesitarán ayuda para nadar corriente arriba. Frank, no estés deprimida. La doctora dijo que no tienen nada ni tú ni Maxwell. Pero entonces, ¿por qué me prescribió esas estúpidas hormonas? Linda, tomar hormonas es algo natural. Tu tía Adi y tu tío Arti, ambos las tomaron. Ma, es porque la tía Adi era el tío Arti. Cobra dos cheques del Seguro Social. No me lo acerques. Bajé 15 kilos. Oh, Silvia, la envidio. Me gustaría bajar de peso, pero nada me quita el apetito. Haz lo que yo. Me miré al espejo desnuda y... Gracias. Con eso basta. Gracias a Dios. Oh, Silvia. Están sanos y salvos. Debo decírselo a Morty. Nice, trae mi abrigo. Me voy a casa. ¡Otro milagro! Oh, Franny, tú. Esta malvada compró nuestro edificio de departamentos y nos lanzó a tu padre y a mí. Sin embargo, tu madre me las pagará. ¡Eres horrible, Frida! ¡Jamás volveremos a invitarte a nuestra casa! ¡Nunca! ¿Tu casa? Tu padre y yo somos casi indigentes. Debemos prenderlo todo. ¿Sabes de alguien que quiera comprar un sofá de 40 años que gracias a las cubiertas de plástico está como nuevo? Oh, mamá. No serán indigentes. Pues, Max y yo nos ocuparemos de todo. Lo imaginamos. ¡Morty! ¿Dónde quieres que ponga esto? Pongo arriba, cerca de la ventana. Oh, mamá. Me volveré loca esperando dos semanas para saber si es niño o niña. No sé cómo esperaste nueve meses. Bueno, teníamos nuestra forma de saber. Era niño si el vientre estaba hacia el frente y picudo. Si era bajo y casi tocabas el piso, eras una fine. Raro. ¿Sabes? Cuando te preguntaba algo que para ti parecía personal a su edad, tampoco me querías decir nada. Vaya, y que así es. Nada. En realidad no me interesaba tanto. Solo digo que el muchacho nunca ha vivido lejos de casa. ¿Recuerdas lo asustada que estabas antes de ir al campamento de verano? No era un campamento, ma. Era la casa móvil de tía Miriam en Scranton. Tenía un patio. Era un arenero. Lo usabas. Igual sus gatos. Tal vez tenga razón. Tal vez sea lo que decían los jóvenes. Avergoncé a mi hijo porque no soy lista. Oh, por Dios. Su madre lo avergonzó igual que a mí, me... Creo que perdí una uva por aquí. ¿Qué hacías cuando Nadine y yo comenzábamos a llorar? Me iba de ahí. El sonido me aturdía. Fran, espero que esté bien. Niles me pidió tu valija. De acuerdo. Oh, por Dios. Se parece mucho a la que te prestó mi mamá, Silvia. ¿Recuerdas cuando fuiste a Puerto Vallarta y se perdió en el aeropuerto? Ah, vagamente. ¿Era tuyo? Sí, fue mi primer vestido de bebé. Oh. El primero de tu mamá también está ahí. Oh. 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 Sabes, cuando mi Silvia nació, cuando era bebé, pesaba cuatro kilos y medio. Eso no es tan raro. Lo es cuando eres primeriza. Oh. querido, no sé si te he dicho lo feliz que estoy de que seas mi yerno. Oh. Sé que no ha sido fácil para ti que seamos tus suegros, porque a veces parecemos ser insufribles. Oh, Silvia, está bien. Y aprendí a vivir con eso. mi hijita. Mira esto. Tres generaciones de buenas mujeres. Dejamos un enorme legado por detrás. Creo que más bien es enorme el detrás que dejamos como legado. Solo estoy un poco asustada. Creo que me va a doler. ¿A qué le tienes miedo? Mira lo que salió de mí. Oh, por Dios, qué precioso. Oh, podría comérmelo. Aléjalo de mi madre. Quiero hablar en privado con la señorita Blodgett, por favor. ¿Cómo te atreves a interferir en mis aventuras? ¿Aventuras? Pues, ¿cuántas tienes? ¿Por qué estás haciéndome esto? ¡Jamás interferí en tu vida personal! ¡Ay, por favor! ¡Que haya testigos! Nadie creerá esto. Ma, ¿cómo puedes hacerle esto a pa? ¿No te das cuenta de cuánto te ama? Cielo, la única vez que tu padre me mira con deseo en los ojos es cuando le llevo pollo. No era realmente necesario, pero que nos traigan la cuenta porque el vuelo a Londres despega en una hora. ¡Fregro yaca! ¡Fregro yaca! ¡Dorme! ¿Y Steven? ¿Eres de los de Spielberg del Parque Rego o del Parque Jurásico? ¡Dímelo! ¡Sony Lamatino! ¡Sony Lamatino! ¡Ding, don, do!